Desde la arrancada mostraron su respaldo al nuevo Código de las Familias. La UJC convocó y acudieron jóvenes militantes como estos de la FEN, que al arribar a los 16 años concurrirán por vez primera a las urnas el próximo 25 de septiembre. Vamos a legitimar el Código de las Familias, un código que nos da más protección, más inclusión, nos da la esencia de un país más protegido legalmente. Creo que este código es un código del amor, de inclusión y yo profesionalmente voto sí. Me gusta mucho el artículo que como tal que apruebe el concubinato, también el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es algo que da más inclusión y me gusta también el apoyo hacia las personas mayores que no quedan desamparadas y también a los niños, le da dignidad, le da apoyo legal a los niños, las mujeres y los ancianos. Un recorrido por el prado más largo de Cuba unió a cienfuegueros de varias generaciones a favor del renovado cuerpo legal que da derechos a toda la diversidad familiar que coexiste hoy en la sociedad cubana. Caravana a la que se unieron los CDR y el INDER para refrendar la próxima aprobación del resultado de un proceso de consulta popular en el cual más de 6 millones de personas participaron de febrero a abril de este año y realizaron propuestas de soluciones jurídicas a los disímiles conflictos familiares cotidianos. Una marcha que concluyó con exhibiciones de artes marciales, prácticas deportivas y recreativas con las familias en las que se pensó para este nuevo código donde lo más importante es el amor. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.